Qué calorcito hoy, eh. Así que me imagino que van a estar todos en casa mirando el programa con ventilador, de piso, de techo, de pie, con aire acondicionado, porque arrancan los calores, eh. Bueno, vamos a tener una mesa divertidísima hoy llena de anécdotas. Principalmente de anécdotas y contar la actualidad de cada uno de mis invitados que tengo. ¡Invitadazos! ¡Me encanta! Bueno, primer invitado que lo voy a presentar como comediante, aunque su pasado fue comerciante. Así que voy a presentar a mi primer invitado que también debuta en la actuación, el señor Roberto Moldavsky. ¡Hola, Juan! ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? ¿Cómo andás? Bien. Te cuento que las cámaras están allá. Perdón. Es que no. No. Desde mi cumpleaños de siete que no me filman. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. La verdad que tenía muchas ganas de venir. Encantada de conocerte, pero no te conocían. ¿Viste? Nos conocimos. Tenés que venir al teatro. Voy a ir al teatro. Y yo, bueno, yo vine a comer acá, así que te queda una deuda esta. Me encanta, voy a ir. Así que la vas a pasar al barrio y aparte nos dirigió la misma directora. Por supuesto. Es un tema para hablar. Por supuesto, la gran Sabrina Fargi, que fue una película que empezó, frenaron y después la tuvieron que continuar. Así es, arrancamos pre-pandemia, se frenó todo. Y bueno, vos filmaste y viste cómo es, tenés que recuperar todo un ambiente, una idea. ¿En qué había quedado? ¿En qué había quedado? ¿En la barba? ¿Cómo estaba? Yo engordé, mira, yo nacía. Cambió. Cambió todo. Es como que soy el doble. O sea, me embujaron un doble de riesgo. Un doble de riesgo. Bueno, bienvenido. Vaya para la mesa que voy a presentar. Permiso. Ahora me voy así para que no te dé la espalda. No, puedes cruzar, puedes hacer todo lo que quiero. Sentirte libre. Bien, y ahora tengo un segundo invitadazo que me encanta. ¿Quién no ha saltado, cantado, respondido preguntas, todo? Mi segundo gran invitado es el señor Silvio Soldán. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Año de profesión. Qué ganas tenía de conocerte personalmente. ¿Cómo estás, Silvio? ¿Cuánto tardaste en invitarme? Yo no fui, fue mi producción. Esos son los culpables. Bienvenido. Muchas gracias, querida. Me encanta que estés acá. Un beso grande para Mirta, que la adoro. Le mandamos besitos. A veces nos peleamos, pero la quiero mucho. Pero está bien discutir a veces, es parte de la vida. ¿Vos cómo estás? ¿Qué linda corbata? Últimamente las mujeres me elogian la corbata. Porque las mujeres dejaron... Antes me elogiaban otra cosa, ahora... ¿Qué te elogiaban? Claro. No, no te cuento. Vos sos muy rápida y tenés que darte cuenta. Bueno, bienvenido. Me encanta que estés acá. Y vamos a hablar de todo. Y yo te quiero decir que yo era chica y yo te veía en televisión. Así que... ¿Fuiste feliz domingo? No, no vi. Lo fui, lo vi por tele. Mi mamá me hacía solamente ir a los programas de mi abuela. Pero verlo... ¿Te quedaste con ganas de ir? Me quedé con ganas de ir. Mucha gente se con ganas de ir. Deberías hacer un revival, ¿eh? Hoy vamos a ver si hacemos un revival. Un momentito, ¿no? En 10 segundos, sin repetir y sin soplar. ¡Ay, me encanta! Bueno, vaya para la mesa. Permisito. Por favor, ahí está el señor Moldavsky esperándolo en la mesa. Bueno, y ahora tengo otro invitado que ha pasado también por los reality de la televisión. Siempre ha dado que hablar. Todos lo conocen también como el hijo del presidente, pero es mucho más que el hijo de... También voy a invitar a mi tercer invitado, el señor Carlos Nahir Menem. ¡Guapo! Te voy y lo recibo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bienvenido. Bien, muchas gracias por invitarme. ¿Estás nervioso? No, más o menos. Ah, ok. Más o menos. Tranqui. ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Qué rico perfume, no se huele entre las cámaras, pero... Bueno, costumbre. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, muy bien, gracias. Muy bien, sí. Bueno, estás callado, estás tan nervioso, me invitado a estar nervioso. Esperando preguntas y para disfrutar. Sí, vamos a disfrutar, vamos a hablar de todo y vamos a pasar más bien principalmente. Así que pase a la mesa que ahí los tenemos al resto de mis invitados. Está nervioso, no me lo dice, pero yo sé que sí. Bueno, y ahora voy a presentar a mi última invitada, una mujerasa que también la miraba por televisión. Y después fuimos vecinas, nos conocemos, todo. Una gran conductora infantil, lo fue en su momento, ahora tiene su marca de bikinis y ella de fila, se saca las fotos, su propia modelo y sin filtros. Así que vamos a presentar a la gran Flavia Palmiero. ¡Qué linda! ¡Ay, por favor! Hace tanto que no me ponía estos tacos porque me la paso en traje de baño. ¡Qué chifra! ¡Es lindo verte tanto tiempo! ¿Cómo estás? Es verdad. ¡Qué linda, qué guapa! Gracias, igualmente. ¿Qué te distió? Yo. ¡Ay, qué linda! Es mío de hace unos años. Me encanta. Se repite Jean-Pierre Las Joyas. Muy bien. Mauricio Camilo, que me maquilló, y Carmen Da Silva, de Serini, que me peinó. Hermosísima. Y mi madre, que está por ahí, que me han hecho. Mi mamá y mi papá, que me han hecho. ¡Qué lindo! Mi mamá vino por ahí. Pero nada, la verdad es como que un placer. Sí, conté una anécdota recién. Tengo tantas con ella. Tengo una que la vamos a contar. El otro día te la conté a tu mamá. Compartimos una comida con tu mamá. Allá en Miami, hace poco, hace 15 días, y nos matamos de la risa. Pero ella venía, la abuela, tu abuela, le mando un beso a Mirta, que de vez en cuando habló por teléfono. Pero ella me llama un día por teléfono. En esa época existían solo los teléfonos de línea. De línea, por supuesto. Suena el teléfono Mirta Legrani. Yo hago... Yo estaba haciendo la ola en el teatro de agópera, y me dice, ¡Ay, es que quiero entradas para mis dos nietos, para Nacho y Juana, que quieren ir a verte! Me pareció tan tierno. ¡Qué tan ternura! Ella era la abuela que llamaba para pedir las entradas. Y allí llega ella con su vestito de Punto Smok, y Nacho ahí, los dos sentados. Así que bueno. Y fuimos de grande, compartía otras comidas. Sí, con Nacho. Ahora, debo considerar que cuando estábamos ahí atrás esperando, había una música de boliche, Juana. O sea, muy bien, Juana. Muy bien. Todo el equipo, siempre. Pero esto con Mirta no pasaba. No, mirá cómo todos hacen. Bueno, bienvenida. Y pase para la mesa si empezamos. Un placer que estés acá. Me encanta que estés Flavia acá. Muy linda, me encantan esas alitas que tenía. Bueno, vamos así a empezar este domingo con un corte y arranca la mesa de hoy. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!